¡Hanam! ¡Ya la estás liando! ¡Para no variar! ¡Me estás hablando en serio! ¡Esas ratas quieren saber dónde paramos! ¡Si vamos al campamento, se lo estaremos poniendo a huevo! ¡Pero no viste la tormenta! ¡Va a borrar nuestras huellas! ¿Y el olor de la sangre? ¿Qué? ¡Hay más! ¡Soplándonos el cogote! ¡Carajo! ¡Al suelo! ¡Hay que librarse de ellos! Luego se queja si se gripa. ¡Jódete, Saúl! ¡Esta cosa no da más! ¡Encárguense de ellos! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Horros al de caldo! ¡Mijepa! ¡Ahí va! ¡Inquiden ya, estos chuleros! ¡Se atrevemos de camino! ¡Se encontrará feo! ¡La tormenta! ¡Nunca a tragar! ¡Hay que refugiarse! ¡No sé, señor Kahn! ¡Hay una granja abandonada cerca! ¡Miremos ahí! ¡No sabemos qué es lo que! ¡Joder! ¡Mi cabeza! ¿Quieres matarme o qué? ¡Vale. ¡Maldiado! ¡Lo quiero! ¡Ja, ja! ¡Qué herido! ¡Ah! ¡Qué herido ángulo! ¡Lo tenemos! ¡Esa es mi chica! ¡Ni yo mismo lo habría hecho mejor! Yo... Gracias. ¿Ven esos edificios? ¡Nos quedaremos ahí! ¡Recuerdo este lugar! ¡Debería ser seguro! ¡De momento! ¡Entra! ¡Rápido! Necesito recuperar el aliento. ¡Justo a tiempo para la cena! No tengo hambre. Acabo de tragarme un kilo de arena. Hay que quedarnos esta noche. Nos vendría bien algo de luz. ¿Me ayudas a buscar, Uve? Yo voy por ahí. Muchas cosas útiles. Los singles se fueron en chinga. Se motivaron por la oferta de biotecnica. Sí, claro. ¿Nos vendes tus tierras o...? ¡Eso no lo sabes! Nunca vinieron excavadoras ni cargadoras. Una pésima forma de sacarlos. Si haces tratos con un acorpo perderás aún. ¡Oye! ¿Funcionó? ¿Tenemos luz? Paz, frío. ¡Qué pena! Traté de prender eso, pero no tuve suerte. ¿Puedes checarlo? Tal vez tengas el toque mágico. De hecho, ¿sabes qué? Checa los fusibles afuera. Igual y se saltaron. Si es así, acomódalos con un golpecito y yo haré que esta chatarra funcione. Claro. Enseguida. Gracias. Si Saúl se muere congelado, sería un día perdido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ves lo mismo que yo? El vencimiento es antes de la última guerra, pero con suerte no se convirtió en veneno. Hoy es nuestro día de suerte. Sí, para tirar cohetes, vamos. ¿Me vas a dar un sermón? Ven, siéntate. Podríamos estar aquí por horas. No, paso de sermones. Pero tenemos que hablar. La cagada con los espectros. ¿Fue eso? Una cagada. Querían saberlo todo. Los sitios de acampada, las rutas, los puntos de descarga. Si hubieran descubierto nuestra situación en un asalto... No es momento de discutir. Estáis hechos polvo. Tal vez tengas razón. Solos estamos vendidos contra los Razen. ¿O qué? ¿Prefieres vendernos a biotécnica? ¡V, dile que es una pinche estúpida idea! Tengo que darle la razón a Panam. Vaya mierda de idea. Gracias. ¿Y tú qué vas a saber de esto? ¿Te acuerdas de los Bakker? Me quieren sonar. Y con razón. Se unieron a la Nación Serpiente y después... Adiós. La fuerza de los Aldecaldo es su independencia. Si renunciáis a ella, acabaréis como mi clan. O peor aún, biotécnica no es como la Nación Serpiente. Gracias, Ube. Ni yo podría haberlo dicho mejor. Tenemos nuestras riñas. Algunas, como cualquier familia. Pasemos de líos. Sí, opinó igual. Si quieres volver, todos te esperaremos. Con los brazos abiertos. Pero las cosas tienen que cambiar. No quiero que sigas pecando de impulsiva. Y aquí vamos de nuevo. ¿Sabes, cielo? Ya tendremos todo el tiempo del mundo para tirarnos a la yugular. Eso espero. Pero ahora mismo no le haría ascos a una buena siesta. ¿Quieres ayuda? Que te den. ¿Sabéis qué nombre tienen estas tormentas en el norte de África? Habups. Me encanta esa palabra. ¿Y eso qué de qué? ¿Por los jabups? Sí. Por los jabups. Esto tiene octano. Curioso. ¿El qué? Muy raras veces duermo bajo techo. Pero esta vez sería la segunda contigo. Cuando viajas día y noche, tu trasero prácticamente se fusiona con el asiento. Y se te olvida cómo se siente. ¿Y? ¿Te parece mejor? No, solo es diferente. Sí, este podría ser un motel pequeño y decente, ¿no? Tenemos calorcito, alcohol. Nos falta un recepcionista con cara de oler un pedo. ¿Necesita algo más, señora? No podría pedir nada más. Señora, creo que estaría mejor si se quitara los zapatos. Después de todo el día, no quiero infringir el código de salud. Por favor. Después de un día tan intenso, merece relajarse. ¿Sí? ¿Y qué tenías en mente? En el California Independiente, nuestra prioridad es que quede satisfecha. Sus deseos son órdenes. Cuidado. No puedes adivinar lo que desearía. ¿Mhm? ¿Sabes qué? Mejor dormimos un poco. Fue un pinche día largo. V, me alegra que hayas venido. De verdad. Gracias. Significa mucho para mí. ¿Escuchas eso? No. Ajá. Se apacivó el viento. No soy la vocera de los haboops, pero no puedo pegar ojo cuando un chinook sobrevuela las llanuras causando alboroto. Ni un ojo. En nombre del motel California Independiente, les deseamos que pasen una buena noche. ¿Qué ven mis ojos? Oye, ¿dormiste bien? Bien hecho, V. Como antiguamente. Estaremos de acuerdo en que la próxima vez elijo yo el motel. Si es que hay una próxima. Pues yo dormí como un bebé. Tienes un hombro muy cómodo. Ay, es una pena que deba irme en un ratito. Deberías quedarte. Creo que es de cajón. Ninguno se dignará a reconocerlo. Pero te necesitan. Seguro que sí. Ven. Anoche, cuando le estábamos hablando a Saúl, gracias por estar de mi lado. Aunque, una cosa. Los espectros, el asalto, es algo para lo que debemos prepararnos. Saúl arreglará todo en el campamento. Mientras yo... Mientras tú, ¿qué? Los Raffens querían saber nuestras rutas, ¿no? Es el turno de los aldecaldo, de preparar el terreno. Ah, una cosa más. Tu compensación. Por favor, cuídalo. Me sirvió mucho. Lo dejas en buenas manos. Lo sé. Entonces... Gracias. Otra vez. Esto espera... Sobre lo de anoche. No es necesario que hablemos de eso. Es que... No soy así. ¿Y cómo eres? Más... Así. Cuídate mucho. Tú también, Panam. Y recuerda, estoy en deuda. En otras circunstancias, habría echado a cabalgar detrás de ella. Pero aquí estoy, de espectador. Esas tías son difíciles de pescar. Solo puedes rezar porque dejen de hacerse las remolonas. ¿Qué te pasa hoy? No sé. Estaré nostálgico. Da igual. Venga, volvamos, sube. Ya he tenido mi cupo de ventoleras.